Está sobrevalorado Karim Benzema, lo cierto es que vuelve a dejar dudas que está otra vez bajo sospecha después de que en el partido de Champions frente al Tottenham se quedara sin marcar pero falló dos ocasiones claras a puerta vacía una un remate con el pie y otro un cabezazo que le sacó Hugo Lloris y ojo porque le han dado un buen palo, ha sido Gary Lineker, el exjugador del Barcelona en Twitter en un mensaje escribe Lineker que Karim Benzema está sobrevalorado la pregunta es si realmente es un futbolista que goza de privilegios en el Real Madrid o es más de lo que nos pensamos yo pienso o opino que Karim Benzema no es que esté sobrevalorado sino que está sobreprotegido un jugador que es la apuesta del presidente del club del Real Madrid y también del entrenador de Zinedine Zidane un jugador que lleva el 9 y que no hace todos los goles que la gente desea pero ¿cuál es el verdadero problema de Karim Benzema? bueno pues es un futbolista que falla los goles fáciles y eso es una mochila que arrastra algo que no le gusta a la afición del Real Madrid un genio fuera del área sí, capaz de hacer jugadas maravillosas, espectaculares, sensacionales como la que nos dejó en un partido de la Champions en el Calderón frente al Atlético de Madrid fuera del área, esquinado, arrinconado, sin espacio se fue de tres defensas del Atlético de Madrid de Xavi, de Godín y de Jiménez una jugada sensacional pero a Karim Benzema no solo se le pide que sea un artista fuera del área también queremos, o que el aficionado del Real Madrid pide, exige que meta por lo menos los goles fáciles los que están a puerta vacía porque esa visión periférica, privilegiada que tiene fuera del área no la tiene dentro de ella sobre todo como decimos en los goles fáciles por eso Benzema sigue cuestionado y lo va a estar siempre no se le pide que meta 40 goles porque para eso está Cristiano Ronaldo pero sí que meta los goles fáciles ¡Gracias por ver el video!